amigos bueno pues si ya están saliendo lo que son las semillas del árbol en llamas de acuerdo el árbol de llama bueno pues la pusimos os acordáis que los pasos limamos los extremos las puse en agua solamente una que no tuve para limarla se quedó así de chiquitita os cuento que estamos a día 29 29 de julio sí sí han pasado súper poquitos días y es que veréis como por ejemplo os enseño ésta ya que una vez que las puse con los algodones empezaron a hincharse y a despellejarse un poquito como ésta que todavía no ha salido pero que se ha hinchado mucho con el agua bueno pues rápidamente empecé a ver que algunas de ellas empezaban a sacar lo que es la primera parte de la raíz y mirad cómo es pero es que esto ha crecido muchísimo en cuestión de un día dos días empezó a sacarla y digo ya es hora de preparar lo que es una maceta con tierra y ponerla porque está creciendo tanto que la he tenido que poner de lado porque busca tierra busca hacia abajo y luego hacia acá es donde saldrá lo que es el brote de la planta así que mirad cómo está esta esta ahora la voy a plantar ya os enseño otras porque igual mira empieza a salir así mirad cómo aquí ya está empujando para sacar la planta y tenemos otras o sea está además es que fijaros leí por internet que era la una de las que más tarda en brotar que tarda dos a tres semanas sin embargo es la que más pronto ha empezado a mirar parece que es como sacar la lengüita y bueno pues es la que más pronto ha empezado a germinar y además de una forma muy rápida y es que en cuestión de que están así empujando en cosa de un día ya tiene esa parte de la raíz porque es la raíz super fuera y prácticamente todas solamente faltan dos tanto la que no lime como esa otra que va un poquito más lenta todas están germinando todas las semillas o sea madre mía que bien y bueno pues aquí me he preparado un macetero que en principio es de uno de los bonsais que tengo yo tengo distintos bonsais y este se me quedó pequeño lo tuve que trasplantar entonces este es el que voy a usar para ponerlas ya a a prepararse para que germinen de acuerdo así que bueno pues sí sí ya tenemos la primera planta además de todas las semillas que os he ido enseñando esta es la que ha florecido o empezado a germinar florecido no porque no está floreciendo sino que están reviviendo pues las que viven antes que ninguna pues así lo veis y nada ahora necesito las dos manos que voy a plantar las de acuerdo ya os lo grabó cuando empiecen a salir para arriba lo verde venga hasta pronto bien amigos estamos a 4 de agosto y las semillas del árbol de fuego pues ya están saliendo bueno las sembré tumbadas cada una de ellas con la raíz hacia abajo y están tomando fuerza para ir hacia arriba ya podemos ver aquí una ya se ha desprendido de lo que era la parte dura de la semilla aquí podemos ver que una está prácticamente fuera y aquí están asomando el resto hace calor voy a volver a regarlas para que lo que es la tierra cita esté húmeda saquen fuerzas y sigan tirando hacia adelante pero fijaros como en muy poquitos días que las plantamos la gran mayoría de las que plantamos están subiendo ya hacia arriba aún quedan algunas enterradas así que esperaremos a que sigan saliendo pero mirad qué bien que van chicos estamos a 6 de agosto y mirad las semillas del árbol de fuego por favor madre mía como están creciendo por ahora tenemos 4 semillas de las distintas que plantamos una se ha echado a perder por parte de la raíz que ya la he visto y la he sacado todo esto son probabilidades y sabemos que todas las semillas no salen adelante aquí hay una que está como amarillenta y no sé si al final ésta podrá salir pero bueno los resultados son buenos porque mirad aquí en este tengo esta que aunque se le han secado lo que son estas partes de aquí lo que cubría la planta la protege del sol se ha secado pero entre medias podemos ver que está creciendo la parte verde de la planta está hoy la voy a dejar a la sombra para que el sol no la seque aquí la tenemos está la he plantado junto a una semilla de wisteria que está por aquí saliendo la podéis ver esa cosita blanca pues ahí está saliendo la wisteria vamos a taparla para que esté protegida y aquí estamos viendo las otras es que éstas sí que están creciendo tremendamente bien fijaros cuando empiezan que están verde citas y empiezan a subir para arriba esto era lo que era la semilla y entre medias podemos ver cómo crece la plantita poquito a poquito poquito a poquito y mira de ésta como está ya que ya se puede ver la forma de sus hojitas bueno la verdad es que es tan fenomenal mirad qué bien están enseguida que crezcan mucho aquí tan solo dejaré una de las plantas en este macetero de bonsai y las otras las pondré en macetero fijaros como ya tienen lo que es un tallo grueso y fuerte son plantas que se las ve fuertes nada más nacer y fijaros pero es que os lo prometo en cuestión de días esta planta se desarrolla y la ves crecer de un día para otro pero muchísimo tengo que decir que las distintas de las distintas semillas que venían en el kit de bonsai estas han sido las más rápidas tanto en germinar como en crecer desde el momento en el que ha salido la raíz y todo crecen súper deprisa así que mirad cómo están ya vamos a tenerles cuidadito vamos a hacerle a tener cuidado con el agua una vez que están así recordamos que han de estar regadas la tierra no tiene por qué estar seca pero tampoco encharcada mucho cuidado sobre todo para que las raíces de estas plantas no se pudran de acuerdo mucho cuidadito con ellas pero mira ya tenemos unas cuantas joder qué bien así que me emociona me emociona mucho ver que ya están creciendo así que bueno pues ya las tenemos así que os lo iré enseñando en cuanto crezcan otro poquito más a 8 de agosto y mirad cómo tenemos lo que es la planta del árbol en llamas fijaros lo grandísimos que están creciendo y ya lo que voy a hacer es sacar los más grandes y ponerlos en macetas independientes voy a prepararles a cada uno una maceta y ponerlos tan solo voy a dejar en este macetero de bonsai este que está creciendo con un poquito más de retraso sólo nos queda esta y el resto ya están listos y preparados para irse a una maceta nueva voy a prepararlo y después os lo enseño ya que necesito las dos manos para prepararlo en el 8 de agosto y ya he puesto las macetas con cada una de las plantas está los he puesto en maceteros medianos esta la he puesto en un envase de queso fresco reciclado para que vaya creciendo y cuando ya esté más grande la cambiaré a un macetero más grande pero bueno ya tenemos las plantas estoy muy contenta es que mirad lo grandes que están en nada de días desde que empezaron a germinar lo que son los arbolitos han crecido un montón así que tengo que decir que esta es de las semillas más fáciles de germinar y de crecer tienen muchísima fuerza muchísimas ganas desde luego que sí y ahí las tenemos esta es la que he dejado en el macetero del bonsai esta la dejaremos así y las otras las voy a poner en plantas para que crezcan como árboles así que bueno ahí las tenemos voy a esperar unos días más y os enseño como vídeo final cómo van creciendo y el tamaño que van teniendo aquí tenemos lo que son nuestros arbolitos de el árbol de fuego el árbol de llamas estamos a 8 de septiembre de acuerdo los tres arbolitos han sobrevivido y han crecido muy bien fijaros todas las ramitas que hemos llegado a conseguir de ellas la verdad es que estoy muy contenta ahora bien estando ya en septiembre aquí en la zona de madrid lo que son los días ya empiezan a hacer un poquito de calor pero ya tenemos días frescos y las noches son frías por lo cual estas plantas que son de hoja caduca ya empiezan a notarlo como veis empezamos a tener hojitas ramitas que se empiezan a secar es normal no pasa nada por lo cual mantendremos la tierra húmeda sin tenerla encharcada ni tenerla seca vamos a buscar una zona interior en casa donde les dé la suficiente luz durante el día para que tengan luz estén sanas pero que no tengan frío es una planta sobre todo de zona tropical zona mediterránea y no les gusta el frío así que éstas para pasar el otoño invierno les buscaremos una zona de dentro de casa para cuidarlas y que se mantengan fuertes hasta que lleguemos a la primavera y tengamos nuevos días de sol calorcito para que estén bien así que bueno espero poquito a poco ir enseñando más de estas plantas aunque sean ya esperando para el año que viene para la próxima primavera espero que os haya sido de utilidad este vídeo un beso hasta pronto